El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dios, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédale también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen eso mismo los paganos. Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Y felicitaciones al Padre Luis, que está cumpliendo dieciocho años de sacerdocio. Recemos siempre por Él y le agradecemos su servicio, su entrega, su dedicación, su disponibilidad a nuestra Iglesia. Mis saludos también a los y a las catequistas que se preparan para ser enviados hoy en el Centro Pastoral Santo Toribio de Mogrovejo, en Diría. Están ahí reunidos los responsables de la Comisión de Católica de la Carroquía para ser enviados para la catequesis de este año. Mis saludos a todos. Los textos bíblicos de este domingo nos invitan a avanzar por el camino de la conversión y la santidad. En la primera lectura, en el libro de Levítico, Dios le pide a Moisés que exhorte a la asamblea de Israel. Le dice, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo soy santo. Y el texto del Evangelio que acabamos de leer de San Mateo, va mucho más lento, pues ahí el Señor señala. Cumbres insospechadas, cuando dice, ustedes pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Nos sentimos profundamente impactados a estos temas, pues somos conscientes de nuestra condición de estructura. ¿Por qué Dios, que conoce nuestra miseria y los límites de la naturaleza humana, nos dice que seamos santos y perfectos? En el mundo de las empresas, los asensos suelen ser un reconocimiento al desempeño que han tenido los empleados. Es la llamada meritocracia. En el plan de salvación no cabe hablar de meritocracia. Porque la salvación no es algo que nosotros nos merecemos gracias a nuestros esfuerzos. Esta fue una profunda equivocación de los fariseos y doctores de la ley que afirmaban que el cumplimiento estricto de los preceptos de la ley les daba derechos y podían hacer exigencias a Dios. Los evangelios y las cartas de San Pablo son contundentes en afirmar que la salvación es un don, es un regalo. Seremos santos y perfectos en la medida en que seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el libro del Levítico recoge las palabras de Moisés sean santos porque yo el Señor soy santo hay que tener en cuenta que detrás de esta afirmación está la teología de la creación que nos enseña que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso, los seres humanos somos con el abismo infinito que separa al Creador de la criatura pero somos reflejos de sus atributos que es la santidad en el primer lugar. Cuando el evangelista Mateo recoge las palabras del Maestro sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto el contexto teológico es diferente porque estamos en la plenitud de la revelación ya que la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo cambiaron radicalmente las relaciones entre el Padre y la humanidad no somos siervos, somos hijos solo nos queda contemplar con asombro el infinito amanecimiento este regalo de la gracia ¿Qué pistas concreta los besos de Corínticos de Teorinco? Para poner en práctica estas invitaciones a ser santos y perfectos según el libro de Levítico esta invitación a la santidad se pone en práctica concluyendo la vida sobre el amor Dice Levítico ama a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor no sorprende la sencillez y la profundidad de esta propuesta cuando meditamos sobre la santidad no debemos imaginarnos prácticas exóticas ni estilos de vida heroicos todos los cristianos estamos llamados a la santidad asumiendo con amor y responsabilidad nuestras tareas cotidianas en la familia en el trabajo en la vida ciudadana en la comunidad eclesial se trata de buscar y hallar a Dios en todas las cosas en la primera carta a los Corintios en el pasaje que acabamos de escuchar como segunda lectura San Pablo nos ofrece una imagen muy inspiradora para avanzar en este camino de la santidad y la perfección dice San Pablo somos templos de Dios hermanos no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo cuando viene a nuestra mente la imagen de templo inmediatamente la asociamos con respeto lugar de oración comportamiento digno manifestación de Dios cuando San Pablo nos dice que el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo da un vigoroso mensaje sobre la dignidad del ser humano la sacralidad de la vida el respeto a uno mismo y a los demás y también esa afirmación sugiere una manera de comportarse que los autores contemporáneos llaman la ética del cuidado esta expresión hace referencia a hábitos de vida saludable la creación de entornos sociales que favorezcan el desarrollo de personalidades autónomas y responsables si tomáramos en serio esta ética del cuidado serían muy diferentes las condiciones de vida de nuestras comunidades así pues esta afirmación de San Pablo según la cual somos templos de Dios tiene profundas implicaciones en la vida de todos los días es un camino para avanzar hacia la santidad que nos propone la Sagrada Escritura ¿cómo podremos avanzar hacia la meta de la perfección que nunca podremos alcanzar en esta vida pero que será una realidad cuando disfrutemos la plenitud del amor de Cristo? la respuesta la encontramos en el texto del Evangelio que acabamos de escuchar donde Jesús nos dice ustedes han oído que se dijo ojo por ojo diente por diente pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo como lo expliqué el domingo pasado el comportamiento ético de los bautizados no puede sentirse satisfecho por cumplir los mínimos que se exigen para tener una convivencia social civilizada la vida cristiana no debe tener como inspiración el signo menos del cumplimiento sino el signo más del amor el amor siempre da más es infinito no tiene límites y a eso nos invita el Señor en este domingo pidamos que esta palabra de Dios nos sigue interpelando nos siga llamando a la conversión y a la santidad y a la santidad